Soy Tony Migliore, Founder y CEO de MUVA. MUVA es una compañía de tecnología que genera una plataforma que permite unir compañías con necesidades de entrega con compañías con capacidades de entrega. Compañía a compañía, B2B, no es para individuos, es para empresas. ¿Quién tiene necesidad? Cualquiera que entrega online, cualquier paquete o producto. ¿Quién tiene capacidad? Compañías logísticas y autónomos, según la plaza, que tienen espacio ocioso en su propio medio de transporte. Y lo hacemos con las mismas camionetas y coches que están ya entregando en la calle. Lo que permitimos es, vía tecnología, aprovechar los mismos vehículos que están en la calle, sin agregar otros. Por este modelo, y en tiempo real, o sea, a medida que los coches se van moviendo y van quedando vacíos, van viendo dónde hay espacio y van y agarran eso, si están las mismas horas en que se mueven. Eso permite que los MOVERS, que así lo llamamos a los que conducen a los MOVERS, también ven dónde hay paquetes por su zona de interés. Tenemos un equipo de datos manejado por un Data Scientist, que es un científico que es al mismo tiempo astrónomo, máster de inteligencia de aficionado, una cosa impresionante. Y va desarrollando, por ejemplo, el ruteador nuestro, permite hacer rutas en menos de 5 segundos, 3.6 millones de opciones. Imagínate, no necesitas tantas, pero esa es la potencia que tiene y va re-rooteando en tiempo real, porque a medida que los MOVERS se van desplazando, todos en tiempo real se van moviendo, pueden re-rootear. Por ejemplo, mientras conversamos estos 15 minutos, alguien hizo una compra online, capaz que quedaba muy cerca de un lugar donde se pudiera retirar un paquete. Entonces, vas reiterando. Aportamos dando la tecnología para que se les haga eficiente la entrega y hemos hecho algunas encuestas entre ellos y reducen entre un 35 y 40% la ociosidad. Esto es lo que genera es un impacto muy potente en el ecosistema, porque entregamos con lo mismo que ya está entregando, aprovechando el espacio ocioso, tapando más el espacio vacío. Toda la vida fui emprendedor, esta es la cuarta compañía que saco de Argentina. Empecé a tener una idea, ¿qué sé qué te decía? Me pasó atorado en tránsito. Estaba detenido en hora de pico en tránsito y pensaba alrededor mío la cantidad de espacio que había en todo lo que me rodeaba. Vi cientos de coches que los convertí en mi cabeza en flota disponible. Pensaba que la mitad iba a estar vacía. El e-commerce era la demanda, esto era la oferta, y la única forma de unir todo eso, y como dije en tiempos reales, o te podés a construir una empresa de transporte logística que lleva generaciones y es menos eficiente, o una plataforma tecnológica que es una de las puntas. Hay parte para clientes que tienen capacidad y para quien tiene necesidad. Capacidad son las compañías logísticas, o individuos. Lo de compañías es muy interesante porque nosotros, por un lado, a las compañías logísticas les damos la capacidad de que entreguen. Se le damos más paquetes que es volumen para ellos. Pero por otro lado, desde hace un tiempo hemos empezado a licenciar la tecnología. ¿Qué es eso? Se las damos para que la usen incluso para sus propios paquetes. Hemos crecido en esa área de negocios SaaS, como Software as a Service, y este año ya hemos armado, antes era un poco parte de nosotros, y ahora ya hemos armado un departamento. Y a la velocidad que hemos ido, que tres años de haber entregado el primer paquete, haber entregado ya tres millones y medio, casi cuatro millones a esta altura de paquetes, sin agregar un activo. ¿Vos pensás una compañía logística de ese arma y luego de entregar ese volumen en tan poco tiempo ya es exitosa? Nosotros lo hemos hecho sin una camioneta, sin nada, solamente aprovechando lo que está en tiempo real y ahora en seis países. Completamos una serie, ahora completamos con esto que levantamos de 10 millones de dólares. Tenemos un par de satisfacciones que son, primero, cada inversor que inversó en Nuba, y el primero lo hizo en 2018, repitió o creció en su participación. O sea, no hubo un solo caso en que el inversor diga, no, esta vez paso, ya estoy bien. Hicimos ronda en 18, 19, 20, 21, 22, que es lo que termina ahora. Y al principio tuvimos un inversor, después tuvimos tres, después tuvimos siete, ahora entraron 20. Pero todos siguieron invirtiendo, ¿no? La expansión va vía SaaS. No vía armar una operación, sino entendimos que darle la tecnología a lo que pensamos que era competencia, que realmente son los aliados, da mucha más velocidad y es cara a la compañía.